Lola con piedra Fui temprano y correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy eres un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu tradición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu tradición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Yeah ¡Gracias!